God Simulator o Cabra Simulador según el traductor es un juego que va de una cabra con físicas extraídas directamente de Tony Hawk Pro Skater que al igual que su colega Ganso se dedica a atormentar a la humanidad de todas las formas que su malévola mente, llena de bugs por cierto, le permita ¡Veamos qué tal! Llegamos al mundo como una cabra más, pero pronto nos volveremos únicas Una cabra para gobernarlos a todos Una cabra para encontrarlos Una cabra para atraerlos a todos Y atarlos en las tinieblas Cuestión que para ello entramos al castillo Donde nos esperan los fieles cabrescos para realizar el ritual Quemándonos en los fuegos del infierno Aguantando el dolor Para volvernos la cabra reina Ya así seguimos Y como reina que es Cabra tiene el derecho de atormentar a quien se le dé la gana Lo primero será empujar una roca gigante desde la cima de la cabra montaña Para destruir el mundo humano Quien plagado de lujos tales como la parrillada Ha olvidado el milagro de la existencia Cabra no satisfecha con destruir los sueños y esperanzas de una familia Decide usar su poderosa lengua La cual ha sido bendecida con el poder o maldición Si contamos la vez que tocó su excremento De arrastrar cualquier cosa Así lleva la enorme roca por el pequeño pueblo humano Causando caos y destrucción Donde sea que pusiera pie Había olvidado comentar que antes de lanzar la roca Cabra meditó al respecto de si sus acciones serían las correctas Ascendiendo a un nivel de divinidad nunca antes visto Al menos por las cabras Ya algo aburrida por la destrucción Imitó a Tony Hawk Haciéndole así honor al juego del cual vienen las físicas de su mundo De vuelta al ring Cabra combatió otras cabras en un ring Para demostrarles que la única cabra que manda aquí es ella Y nadie más Haciendo del lugar una completa masacre Pues cada cabra que pasaba era automáticamente sometida De esta forma ganó unos músculos que no solo imponían respeto Sino también poder Pues con ello fue capaz de acabar con una de las más grandes reliquias humanas El Gold Heng Rocas inexplicablemente posicionadas hace miles de años Y si bien los grandes científicos humanos no tenían respuesta a este fenómeno Cabra siempre tenía una a todo Y siempre era la misma Destrucción El siguiente paso para la destrucción humana era invocar a los aliens Aunque al no entender el idioma cabro la terminaron abduciendo Afortunadamente pudo regresar reseteando el juego Ya en tierras humanas se decidió eliminar al único testigo de su reciente humillación Kenji hacía en lo más alto de la torre grúa Observando todo y nada a la vez Con desdén Cabra le propinó una patada a la espalda Haciendo que en su breve camino al suelo El hombre solo pudiese pensar en que diablos hacía una cabra ahí arriba Era mientras que el hombre caía que cabra se percató de un ala delta Cuyo conductor podría haber visto su vergüenza igualmente Por lo que se lanzó hacia ella Solo para percatarse que era un NPC sin rumbo aparente Dejándolo libre pues en este caso La violencia no hacía falta Ya aburrida de estar persiguiendo humanos Cabra decidió darse unos botes por el mundo Con tal de añadirle algo de adrenalina a la vida Y de paso aprovechaba y hacía una panorámica del pueblo en su mente Que más tarde serviría para dirigir su camino de destrucción Terminados los botes fue ejercitar un poco a esas piernas Que de tanto volar había estado perdiendo cabra musculatura Que necesitaría para realizar el ritual cabránico En el cual sacrificaría a tres robots Que presuntamente tenían almas humanas dentro Con esto cabra iniciaría su transformación en el mismísimo Satán Lo cual le venía como anillo al dedo Pues todos saben que el diablo es una cabra El siguiente paso para volverse el rey de las tinieblas Era sacrificar cinco almas humanas Las cuales arrastraría hasta el pentagrama con su lengua infernal Y una a una arderían en las llamas del infierno Sirviendo a modo de sacrificio de nuestra querida cabra La cual, de una vez por todas, volvería a su forma original La cabra madre Satanás El grande Con el mundo humano completamente sometido ante su eminencia Cabra decide cosechar los frutos de lo que sembró Tomándose unas buenas vacaciones Pero antes de ello Una pequeña partida de Flappy Goat Cualquier similitud con Flappy Beard Es pura coincidencia Ahora sí con la autoestima a tope Tras haber destrozado su récord Cabra se dirige a Goat Vice City Cualquier similitud con Vice City es pura coincidencia Aquí más que otra cosa Se dedicará a divertirse Dejando a los humanos en paz por un tiempo Para darse el descanso que tanto se merece Por ejemplo, recorrerá la ciudad en busca de unas baterías Pues el ascensor que llevaba la montaña rusa se descompuso Y cabra decide arreglarlo En un acto benevolente hacia la humanidad Demostrando así que, pese a ser el mismo cabramonio También hay algo de luz en su corazón Aquí también descubre que tiene la cabra habilidad de trepar las paredes Lo que le hace pensar que puede ser Spider-Man Aunque pronto prefiere decantarse por la vida de DJ Cuando asiste a un reventón lleno de humanos Ahí consigue la gorra de DJ que le sirve a su vez para ocultar su oscuridad Con todas las baterías se decide de una vez por todas a subir el ascensor Y lanzarse por la montaña rusa Sin embargo, al probarla sale volando Recordando así por qué había decidido atentar en contra de la humanidad Pues cuanto más amor les das, ellos te escupen en la cara Un poco enojada decide tomar algo que decía no tomar ¿Qué sería? Es un misterio Lo importante es que con ellos se le bajaron los humos Y decidió ir a divertirse a un parque de diversiones Una mente brillante Aquí se subió a algunos juegos y compartió con algunos humanos Quienes no la juzgaron por su cabral condición Así cabra se percató que si bien los humanos eran malos Quizá dentro de ellos había algo de bondad Por ello permitió que uno se le montase en el lomo Con tal de darle un recorrido por la ciudad Para que viera el mundo con los ojos de una cabra Y les abriese los ojos mismamente a sus colegas Aunque quizá cabra se tomó muy literal eso de una perspectiva diferente Pues no fue del todo una buena idea el volar por los aires con el humano Quien después de eso no respondió Quizá se murió Aunque cabra cree fielmente que solo está desmayado Con el propósito de despertarlo lo llevó al alcantarillado De seguro con los fuertes olores se despertaba Ahí encontró un grupo de gente en verde que la atacaron Y ya que para ese punto cabra estaba algo cabreada del humano Aprovechó de dejarlo con ellos De seguro lo cuidarían muy bien Para evitar una demanda de los federales cabra decidió encubrir su identidad Por lo que necesitaría un par de gorros que la harían pasar desapercibida Tristemente los gorros cuestan dinero Y cabra no tenía ni un poco de eso Por lo que hizo lo que cualquier cabra con cerebro haría Robarlo Para ello entró sigilosamente en un par de tiendas Y lo extrajo de las cajas Aunque era una cabra con principios Por lo que decidió dejarle un poco a los humanos Para que les alcanzara para comer por unos días a lo menos Con toda la pasta que había recolectado Terminó comprándose todos los sombreros Así si descubrían su identidad Luego podría cambiar de gorro Y pasar desapercibida Con una nueva vida por delante Cabra decidió hacerse toda una arquitecta Y construir su propio edificio Pero para construir necesitaba materiales Así que comenzó a recolectar unos cubos Que le ayudarían en su proyecto Cualquier similitud con Minecraft es pura coincidencia Entre que iba y venía Ya había recolectado dos Sin embargo cuando fue el turno del tercer y último cubo Se topó con el terrorífico Monstro del Bosque El cual a día de hoy le sigue dando pesadillas También llamado Sudogudo Afortunadamente consiguió escapar ilesa Y con ello obtener el tercer cubo Volviendo a su ciudad natal Donde se cree construyó algo Y hasta aquí llegaría la increíblemente bien desarrollada historia del cabra simulador O God Simulator para los gringos Sé que muchos opinan que se merece el premio juego del año No solo por la historia Sino por el fabuloso gameplay que nos ofrece Exento de cualquier bug Pero como sabemos La vida no siempre es justa Por ello puse mi granito de arena con este video Con tal de enseñarle al mundo Lo increíble que es este juego Que incluso tiene DLCs Donde cabra es un zombie O donde va al espacio Pero esos ya los trataré si llegamos a la nada inapreciable suma De 30.000 likes Por lo que ponle el pulgar arriba Para la segunda parte de este increíble juego Yo me voy retirando Esperando que si llegaron hasta aquí Hayan dejado alta suscribida Ahora si Me piro vampiro